Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien cuidando de su salud en esta cuarentena. En Noticias Locales hablemos del proceso de la actividad física en el municipio de Sonzón que sigue vigente gracias a la Dirección de Deportes Local y los ejercicios programados con Indeportes Antioquia. Miremos esta actividad que se realizó especialmente para la niñez del municipio. La actividad física de la Dirección de Deportes de Sonzón sigue vigente y en alianza con Indeportes Antioquia a través de medios virtuales se han desarrollado diferentes espacios deportivos. Amigos, buenas para comunicarles que Sonzón sigue con el tema del deporte, que el deporte de Sonzón no se ha detenido, lo hacemos vía virtual. En este momento de la coyuntura nos encontramos directamente con Indeportes Antioquia realizando mucha programación. Entre ellas, nuestro instructor Johnny Vargas, el instructor que tenemos por el programa Procesal Nueva Secueste, que trabaja como monitor del Indeportes y nos colabora con el tema de aeróbicos. Es nuestro auxiliar también de los equipos de fútbol. Trabaja con el adulto mayor con discapacidad. Lo postulamos para que hiciera un trabajo ante Indeportes Antioquia vía virtual. En este sentido, en el marco del mes de la niñez, desde la Coordinación de Actividad Física Municipal, se realizó un impacto creativo para el disfrute de los cibernautas. Es por ello que hace unos pocos instantes realizó una actividad para los niños la que tiene que ver con la letalidad, ubicación de espacio temporal, todo con el tema de motricidad, con una creatividad impresionante, temas que él mismo ideó, que él mismo realizó. Pero ha sido felicitado por docentes de Indeportes Antioquia, con los funcionarios, con las personas que tienen que ver con el deporte. Igual la misma comunidad que recibió esta instrucción quedó muy contenta. Prueba de ello, lo van a invitar para más adelante que pase la coyuntura a visitar diferentes partes del Departamento de Antioquia para que realice estas actividades. Entonces, enhorabuena, una felicitación para nuestro instituto Johnny Vargas, que dejó muy en alto su nombre y el nombre de Sonson, de la Dirección Técnica de Deportes, al nivel del departamento. Es prueba de que vamos bien, vamos por el camino, con el tema del deporte en Sonson. Un abrazo y saludos.